Nos encontramos en el Festival Dominicano, aquí en Hollywood Beach. Ellos vienen festejando el Festival Gastronómico. Atlantis siempre presente en los eventos de nuestra comunidad. Atlantis siempre presente en los eventos de nuestra comunidad. Atlantis siempre presente en los eventos de nuestra comunidad. Atlantis, 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 Atlantis. Festival Gastronómico de la República Dominicana.